Cuando hablamos de Argentina, solemos dibujar en nuestras cabezas este mapa. Si pensamos en cómo se formó, cómo se fue delineando el territorio nacional, siempre tenemos ese mapa dibujado detrás. No podemos dejar de referirnos a él. Pensamos que Argentina es ese mapa. Pero en realidad lo que ahora es Argentina, uno de los países que se construyeron después de la caída del Imperio Español en América, pudo haber tenido otra forma. Pudo no haberse llamado Argentina. Pudo haber sido muchos países o parte de un gran país hispanoamericano. Lo que ahora se llama Argentina, era el territorio ubicado más al sur de la América del Sur, que después de la conquista, fue organizado por los Reyes Españoles en el Virreinato del Perú. Parte del actual territorio argentino estaba incluido en las gobernaciones del Tucumán y de Buenos Aires, dentro de ese virreinato. En 1776, la corona española funda el Virreinato del Río de la Plata, que ocupa aproximadamente los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. En la década de 1880, con el mapa argentino casi idéntico al que conocemos hoy, la existencia de un poder central consolidado, una sola moneda y un solo ejército nacional, se cierra el conflictivo y complejo proceso de construcción del Estado argentino. Pero otros procesos se abren y continúan. Los habitantes de ese Estado van a afrontar la conformación de una nueva sociedad, la aparición de un nuevo sistema político y la afirmación de una economía capitalista que provocarán conflictos, luchas de intereses, acuerdos y distintas alternativas que llenarán la historia argentina del siglo XX.